7 y 40 minutos de la mañana, estamos en vivo. Gracias a ustedes que se van sumando a nuestra transmisión. Esto es Buenos Días por VPI TV. Feliz inicio de semana. Recuerden que pueden hacernos sus comentarios a través de nuestro canal de YouTube. El día de hoy estaremos conversando con la doctora Patricia Valenzuela. Ella es médico internista, infectólogo y presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, con quien estaremos conversando acerca de la actualización. ¿Qué es lo que debemos saber con respecto al COVID? Doctora, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento. Gracias. Doctora, ¿qué debemos saber? ¿Qué actualizaciones se han hecho con respecto al COVID y a las variantes? Y si es verdad que hay que desempolvar los tapabocas. Bueno, efectivamente, hay dos sublinajes nuevos identificados, bueno, desde enero, febrero de este año 2023. Estos sublinajes son de la variante Omicron. La variante Omicron es la última variante de preocupación que se ha identificado y se ha caracterizado hasta ahora. Los siguientes son sublinajes y efectivamente tenemos la EG.5, que es un sublinaje de Omicron que ha sido clasificada por la Organización Mundial de la Salud como una variante de interés. Porque, bueno, se ha distribuido de manera rápida en los países de Europa, en Estados Unidos, y ha desencadenado, pues, también un aumento en el número de casos nuevos y algunas hospitalizaciones. Afortunadamente, no graves y en comparación, pues, a periodos anteriores, 2020, 2021 y gran parte de 2023, de 2022, perdón. Y hay otro sublinaje que es el BA.2.86, que lo han clasificado recientemente, 17 de agosto, como una variante que está bajo vigilancia. No hay mayores datos para culminar la caracterización de este sublinaje. Es importante, bueno, que va también ligado a esta capacidad de distribuirse o de diseminarse, pues, rápidamente en los países, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica. Pero hay datos importantes, y es que la transmisión sigue siendo igual, es decir, igual a la cepa original de Wuhan, de Sarcos 2, la transmisión es a través de las gotitas de saliva y las micro gotitas que conforman los aerosoles. También es cierto que las medidas de prevención siguen siendo iguales. El uso de la mascarilla, como lo acabas de comentar, el lavado de manos, la ventilación, desde que Omicron se identificó en el escenario mundial, sabemos que la ventilación del sitio donde estemos, salón de clases, oficina, conferencia, espectáculo, hay que garantizarla, abriendo ventanas, hacerlas al aire libre, para que haya un recambio del aire en donde estamos en ese momento. Eso es sumamente importante. Y, por supuesto, la vacunación es el otro detalle importante. Sabemos que en la actualidad hay incluso como una nueva generación de vacunas que son las bivalentes, que tiene la cepa original de Wuhan, pero además tiene a la variante Omicron, en algunos países está disponible y se está comenzando, bueno, ya tiene rato que se está poniendo. Pero en nuestros países, por ejemplo, Venezuela, no la tenemos disponible, pero es obligatorio, obligatorio desde el punto de vista de cuidar. Es importante, disculpen, disculpen, el micrófono se bloqueó. No se preocupe, doctora, ya la escuchamos. Sí, es importante que, si bien no es obligatorio desde el punto de vista de normativa sanitaria, se recomienda insistir en la vacunación del grupo familiar. Eso es importante. Entonces, no queremos alarmar, no queremos causar, sembrar miedo, pero desde el 17 de julio hasta el 13 de agosto más o menos en el mundo se ha dado un incremento en el número de casos de COVID-19. Doctora, ¿y se conoce el porqué de la aparición de este sublinaje? O sea, si ya ha pasado tanto desde que apareció el COVID, ¿por qué sigue, no sé si la palabra indicada es mutando? Bueno, porque esas son características propias del virus. SARS-CoV-2, como todos los virus, tienen esa capacidad de cambio. Cada vez que se reproducen, bueno, se pueden generar diferentes mutaciones, que son esos cambios que le dan características diferentes a la previa. También influye, ¿verdad?, que hay población que no está vacunada o no tiene ni una sola vacuna o tiene un esquema de vacunación incompleto. Y además, esto genera que en el ser humano que están estas características se pueda replicar, se pueda multiplicar. Y bueno, esto es un fitness del virus que genera estos cambios. Y entonces, por eso es que decimos que si bien la Organización Mundial de la Salud ya dio por finalizada la fase de emergencia de salud pública internacional, esto no es igual a que desapareció el virus. El virus sigue transmitiéndose, sigue en el mundo y en Venezuela. Y otro detalle importante, que siempre lo hemos comentado, es que la inmunidad que se desarrolla, bien sea por la infección aguda y bien sea por las vacunas, que son los anticuerpos neutralizantes, van disminuyendo con el tiempo. Esto también facilita, pues, que si hay una reinfección, pues, el virus vaya aprendiendo a escaparse de esos anticuerpos que pueden destruirlo. Entonces, es un dilema porque el virus sigue ahí y va a seguir con nosotros durante quién sabe cuánto tiempo porque, bueno, la movilidad del ser humano ya se han reactivado, pues, todo lo que son los trabajos, la educación, las actividades culturales, deportivas y todo este intercambio, bueno, toda esta interacción, pues, obviamente nos expone a esto como nos expone, por ejemplo, el virus influenza. El virus influenza está ahí y seguramente esto es lo que, seguramente no, esto es lo que viene pasando con SARS-CoV-2, solo que hay una particularidad importante que es diferente, por ejemplo, a influenza y es la condición post-COVID-19 y es por ello que insistimos que es necesario completar el esquema de vacunación y el uso de la mascarilla o tapabocas en sitios emblemáticos, como por ejemplo los centros de salud, el personal de salud debe usar mascarilla en el transporte público, sobre todo con las características del venezolano, el transporte público venezolano, donde hay pocas unidades, siempre tiene mucha gente, no se puede mejorar la ventilación, entonces estos son sitios donde, la verdad, lo idóneo es que la persona lo use. En lo que salga del transporte público, en lo que usted se desinfecta las manos con gel antibacterial, se quita su mascarilla, la pone en una bolsita plástica, una bolsita de papel y se vuelve a desinfectar sus manos con gel antibacterial y, bueno, sigue su camino. En los ascensores, si el ascensor está muy lleno de gente, tanto en el hogar como en las oficinas o cuando uno va a hacer trámites administrativos, alguna torre, pues, en esos ascensores también, o colóquese su mascarilla. Doctora, ¿y quiénes estarían en riesgo con estos sublinajes y cuáles son los síntomas, si son similares a los del COVID? Son similares. La verdad es que, de hecho, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud concluyen, por ejemplo, de EG.5, que no hay cambio en la severidad, sigue siendo igual, y en la sintomatología también. Y con lo que se tiene hasta ahora de la otra, que es BA.2.86, hasta ahora no hay mayor indicio de que sea más severa y los síntomas no han cambiado. Siguen siendo los síntomas respiratorios, congestión nasal, dolor de garganta, puede haber fiebre, como puede no haberla, o fiebre no tan alta, dolor de cabeza. Hay algunos casos donde hacen evacuaciones diarrecas porque hay alteraciones gastrointestinales, dolor, hay personas que presentan mucho malestar, mucha debilidad, dolor de espalda, y esto se mantiene. Ese abanico grande de lo que son la clínica, las manifestaciones clínicas de SAR2.2 se mantienen igual. Y, bueno, por supuesto, lo que es la tos, la dificultad respiratoria, siguen siendo esos signos de alerta que, por favor, no dejemos que se haga muy severa o que pase el tiempo y acuda a una emergencia para que sea evaluado. Doctora, ¿se manejan cifras de casos de COVID en Venezuela? ¿Se ha disminuido? Y, en todo caso, a nivel general, ¿cuáles son como, digamos, esas recomendaciones que usted nos puede brindar en esta época de vacaciones? ¿Qué debe saber la población? Bueno, en el país realmente la información oficial no la tenemos disponible y el monitoreo no oficial que se venía haciendo rigurosamente, pues, se ha dejado de hacer porque realmente llegamos a tener 100 casos o menos de 100 casos semanales. Pero, bueno, sabemos que no hemos dejado de tener casos y en las últimas dos o tres semanas hay un incremento en el número de casos, formas leves que pueden estar en su casa, con seguimiento vía telemedicina, con tratamiento sintomático. Pero en el mundo, por ejemplo, del 17 de julio al 18 de agosto aproximadamente, hubo un incremento de casos y se diagnosticó más de 1.4 millones de casos nuevos de COVID-19. Hubo, es decir, un incremento de más del 60% de los casos nuevos de COVID-19 en el mundo. Y, bueno, esto va de la mano con la identificación, pues, de estos sublinajes de Ómicron. En Venezuela se han presentado algunas hospitalizaciones de formas no tan severas, pero moderadas a severas que han necesitado soporte con oxígeno, no necesariamente en terapia intensiva. Lo sabemos por, bueno, porque entre colegas infectólogos sabemos que esto está pasando. Igualmente hemos mantenido ese grupo de pacientes que, como te digo, son formas leves. Recordemos que hasta el 80, 85% de los casos de COVID-19 son formas leves que pueden estar en su casa. Pero las recomendaciones son estas. Si usted, por ejemplo, es cierto que estamos en vacaciones, usted va a viajar en el avión, por ejemplo, use la mascarilla a lo largo de la duración, del tiempo que dure el vuelo. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí no hay un recambio del aire, pues, que es un avión. Por supuesto, en esas actividades, bien sean al aire libre o si son conciertos donde son cerrados los sitios y hay mucha gente, tenga esa precaución también de poderse la mascarilla. Hay datos, hay cosas importantes, por ejemplo, el gel antibacterial a base de alcohol al 70%. No lo saque de su cartera, déjelo en su cartera, en su morral, en su bolsa, en su carro, en donde lo tenga, porque siempre es importante la desinfección de las manos y el higiene de manos, bueno, con agua y jabón si es posible. Evite tocarse la cara, evite tocarse los ojos, la nariz, la boca, mientras esté haciendo actividades al aire libre, mientras esté en su oficina. Recuerde que esa es una manera de transmisión de las gotitas de saliva o de esos aerosoles que están constituidos por gotitas. Yo creo que esto es una de las cosas más importantes y la ventilación. Trate de estar siempre en sitios donde haya una corriente. Doctora, usted ha tocado un punto muy importante y es la vacunación. Todavía hay personas que se resisten a ser vacunadas porque temen por efectos secundarios. Hemos conversado con algunas personas que reportan que se le han intensificado algunas afecciones de salud luego de la vacuna. ¿Se han hecho estudios para conocer si verdaderamente tiene o no efectos secundarios la vacuna en algunas personas? La verdad es que el desarrollo de nuevas vacunas siempre va ligado de los ensayos clínicos que los hemos mencionado fase 1, fase preclínica, fase 1, 2 y 3 y por último la fase 4. En cada una de estas fases siempre el norte es la seguridad de la vacunación y la efectividad. La seguridad es importantísima porque tú estás vacunando en los ensayos clínicos a voluntarios sanos y en líneas generales en la población cuando se vacuna son personas que están sanas, que están libres de procesos infecciosos en su momento. Siempre hay un mínimo de efectos adversos que son leves los que están descritos en la mayoría de los ensayos clínicos de las diferentes vacunas que tenemos disponibles contra COVID-19. Por supuesto hay algunas como por ejemplo las que tienen la plataforma de ARN mensajero que en las que se comentó que podía haber miocarditis o pericarditis que es inflamación del músculo y de esa capa que recubre al corazón pero realmente los datos y el número fue muy bajo y el riesgo-beneficio que de hecho lo evaluó exhaustivamente la Organización Mundial de la Salud era mayor el beneficio porque la vacunación no desencadena de manera directa estas eventualidades que te he comentado. Entonces se hace la fase 3, fase 4 va ligada de las vacunas y bueno de los medicamentos nuevos a lo que es farmacovigilancia donde este tipo de comentarios que tú me haces que son síntomas que refieren las personas también se deben reportar porque eso es la farmacovigilancia para analizar y establecer alguna relación directa con la vacunación porque a veces bueno aparecen efectos adversos inusuales con el tiempo en el que se sigue pues poniendo la vacuna. Entonces la verdad es que lo importante es hacer la declaratoria, el seguimiento de estos síntomas pero en líneas generales lo que suele suceder es que esto está ligado es a la condición post-COVID-19 más que a la vacunación. Lo que pasa bueno es que la persona se vacuna o le dio COVID, se vacunó, después más adelante le da COVID-19 y entonces por supuesto desde dos, cuatro semanas hasta cuatro meses después del episodio agudo de COVID-19 aparecen esas manifestaciones propias de COVID, de la condición COVID-19 o lo que conocemos como long COVID o COVID prolongado. Y bueno, ahí pues, por eso es importante establecer y hacer la investigación correspondiente con las autoridades correspondientes para poder separar estos dos detalles, estas dos condiciones. Sí, tiene toda la razón. Un punto bien importante. Muchas veces es más el efecto post-COVID que lo que tiene que ver con la vacunación y como bien lo señalaba es preferible cualquier efecto y sobre todo estar resguardado físicamente que cualquier otra cosa. Gracias doctora por hablarnos sobre todas estas recomendaciones y estas advertencias que nos hace y ponernos en contexto sobre cómo avanza estos sublinajes en el mundo y específicamente en Venezuela. Feliz día para usted. Igualmente, gracias. Estábamos conversando con la doctora Patricia Valenzuela, ella es presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología sobre lo que debemos conocer y sobre todo las recomendaciones para poner en práctica especialmente en estas vacaciones en Venezuela con respecto a estos sublinajes del COVID. Nosotros hacemos una breve pausa. Ustedes nos aparten. Al regreso mucho más de Buenos Días por VPI TV. Les presentamos a continuación el pronóstico del tiempo en América Latina y en breve estaremos de vuelta con más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.